Antonio, ¿qué haces acá? No lo puede parar. ¿Dónde está Capo? No está acá, no está acá, Antonio. ¿Qué haces acá? No lo puede parar, ¿qué querés que haga? No está, está en el hospital, lo llevaron para hacer la diálisis. ¿Qué haces acá? Te van a ver, por Dios. ¿Por qué carajo que me vean? Envenenó Mercedes, Mercedes, se está muriendo por culpa de este otro. Esperá, espera, Octavio envenenó Mercedes, no sabemos con qué. Él tiene el gatito. Está bueno, dejá que nos ocupemos nosotros, andá a esconderte. ¿Por qué me está diciendo que no? Se está muriendo, pero no se... Confía en nosotros, ¿para qué estamos acá ayudando a usted si no confías en nosotros? Otro carajo, andá a esconderte, que está estrella y te va a escuchar. ¡Comisario! Estrellita, sí. ¿Qué? Dígame, Cago. ¿Con quién hablabas que oí voces? ¿Estás bien? No, con los bomberos que vinieron a que les compre el bono, como si ellos compraran el bono nuestro. Ah, sí, tenés razón. Tengo que pedirte un favor, ¿sí? En media hora necesito que vayas por Capogreco al hospital y lo traigas. Solamente puedo confiar en vos para esto. ¿En serio? Claro. Bueno, como no, comisario, gracias.